Con la coqueta Hasta el amanecer, no hay nadie dueño de su amor Coqueta sabe que gusta a todos por igual Y nunca se ha fijado en mí Cuando me mira yo siento que mi corazón Se para sin querer latir Coqueta siempre se acuesta de día Va sola sin compañía Con un vestido ceñido Que desperta admiración al pasar Coqueta Deja un perfume a violeta Cuida muy bien su silueta Vive la vida Sonríe sin dejarse del amor atrapar Cuando la noche la mira despacio caminar La mira y empieza a enrojecer Y las campanas anuncian que ya regresó La reina del amanecer Coqueta sabe que gusta a todos por igual Y nunca se ha fijado en mí Cuando me mira yo siento que mi corazón Se para sin querer latir Coqueta siempre se acuesta de día Va sola sin compañía Con un vestido ceñido Que desperta admiración al pasar Coqueta Deja un perfume a violeta Cuida muy bien su silueta Vive la vida Sonríe sin dejarse del amor atrapar Coqueta Coqueta Siempre se acuesta de día Siempre se acuesta de día Va sola sin compañía Con un vestido ceñido Que desperta admiración al pasar Coqueta Deja un perfume a violeta Cuida muy bien su silueta Vive la vida Sonríe sin dejarse del amor atrapar Coqueta Siempre se acuesta de día Va sola sin compañía Con un vestido ceñido Que desperta admiración al pasar